Buen día, siendo hoy sábado 7 de octubre del 2017, me estaba olvidando de comentar algo. Comentar solamente a guisa de levantar algún comentario que me diga el porqué, o el a mí me pasó, o el único que le pasa es a vos, no sé, algo. Yendo para el hospital de Garrahan el sábado pasado. Bueno, es la primera vez que artillero, desde que lo tengo, pisa autopista. Que sube al rulo del famoso Canal 13, con facilidad. Bueno, para nosotros fue una suerte de hazaña, una suerte de aventura familiar. Y como se me había quemado el flotante del tanque de gasoil, lo que fuimos haciendo fue, cada vez que veíamos una estación de servicio, le poníamos gasoil. En una. Dejo pasar una gel. Este, no es una propaganda. Es un video un poco técnico, podríamos decir, algo que sucede acá. Pasamos una gel, artillero consume B-Power Diesel. Y, bueno, y el trecho se hizo largo. El trecho se hizo largo, y la duda si quedaba gasoil en el tanque. Crecía cada vez más. Y, bueno, vimos una YPF. Paramos. Y le pusimos gasoil común, le pusimos alrededor de 200 pesos, que son un poquito más de 10 litros. Llegamos al Garrahan, volvimos, y cuando volvimos lo empecé a notar raro. Ahí es donde yo empiezo a... Ahí es donde empieza el video. A donde empieza el video, y donde empieza el comentario. Lo empecé a notar raro, regulando cada vez más bajo, y como que el motor temblaba, como que fallaba. Fallaba, fallaba. A cada vez que en un semáforo teníamos que parar en algún lado, era que el capó temblaba, y regulaba muy bajo. La presión de aceite llegó a estar en 20 libras, cosa que no está muy... No es, este, ¿cómo es? No es costante, no es común que esté en 20 libras. Tendría que estar en 25, 30, bueno, se bajó a 20, 15. Y... Bueno, llegamos a Alejandro Cor, fuimos a comprar en una farmacia los remedios que necesitábamos. Este, bueno, por suerte, Matías, mi hijo, está bien. Él fue una alergia. Una alergia que no estuvo en vilo durante una semana completa. Este... Y bueno, le fuimos a cargar gaso y diesel B-Power a una Shell que está en Alejandro Cor, que anteriormente era donde me había desempeñado como playero durante un par de años. Y... Y ya llegando a casa, son unos 3 kilómetros más o menos de distancia. El vehículo empezó a funcionar normalmente. Así que... Bueno, era eso nada más lo que me olvidaba de comentarles. Este... Y era eso lo que me olvidaba de traerles a connotación. Que la gran diferencia que hay entre combustible y combustible. No es una propaganda, tampoco es algo... Este... Porque lo único... Lo último que quiero hacer es una propaganda Shell. Pero... Es lo... Lo raro que es un vehículo tan sencillo que esté regulado o que se haya acostumbrado, entre comillas, a un tipo de combustible. Me lo imaginaba el Indenor como que consumía cualquier tipo de combustible. Pero parece que este no. Este parece que es medio delicado. Y bueno, era eso nada más. Eso y bueno, ahora... Le estoy consultando a mi cuñado si hay que levantar el motor de artillero para cambiar los retenes de bancada. Porque... Es un enchastre esto. No es que me queme el aceite, sino que lo tiro por los retenes de bancada. Y bueno, esta semana que estuve debajo del rastrojero tirándome abajo para aflojar las tuercas del múltiple de escape. He encontrado gotas de aceite limpias. O sea, crudas. O sea, sin suciedad del aceite. Como quien lo pone del bidón debajo del cárter. O sea, que ha salido aceite completamente sin tocar. Bueno, sin más. Nos despedimos. A la próxima. No sé si vamos a hacer un video sacando el motor, cambiando los retenes de válvula, de bancada. No sé qué vamos a hacer. Pero seguramente van a haber otra novedad más sobre el artillero. Hasta luego. Les mando un abrazo.